Estás bajando de los siguientes, de la vacancia vive en mi nación Dos pasos adelante y uno atrás, en donde el vuelo para avanzar Tus brazos me refugian, de la fuerte tempestad Somos el remanente, que decidió luchar Hoy nuestras manos se unen, como raíces, como raíces Aunque sean muchos los golpes, estando juntos, somos más fuertes ¡Suscríbete al canal!